Todo, no es el lado que es todo No es el perfil, todo No es el lado que es todo Hay que piden su libertad Yo solo me quiero que me hagan lo que hay que decir Por lo que voy a caer, ellos deben pedir Hay bien, hay bien, hay bien Hay bien Yo solo me quería hacer real Yo solo me quería hacer real Yo solo me quería hacer real Hay bien Hay bien Hay bien Hay bien Hay bien Hay bien